Que alegría, Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional su nombre completo era Julio María Sosa Venturini usó el efímero pseudónimo artístico de Alberto Ríos pero ha quedado inmortalizado como Julio Sosa la pequeña ciudad de Uruguay ubicada a 20 kilómetros de Montevideo en el departamento de Canelones allí nace Julio Sosa el 2 de febrero de 1926 hijo de Ana María Venturini y de Luciano Sosa la madre de la bandera lavaba la ropa a la gente copetuda de las piedras y Julio era el encargado de llevarla a domicilio y el padre analfabeto donde trabajó en las piedras en todas tareas mal remuneradas la familia Sosa ocupa un viejo caserón en la calle Luis Alberto Herrera 535 dos años antes de Julio ha nacido la única hermana María Rosa ya de chico ya se le notaba que tenía inclinación por el canto estaba en un cumpleaños de niños y él solo fue, tomó un banquito se subió a él y empezó a cantar yo no sé, mi mamá quedaba asombrada porque no sabía de dónde sacaban las cosas las letras, ni de dónde sacaban las cosas estrofas chiquitas de Gardel y esas cosas así porque cuando falleció Carlos Gardel encontró a los familiares un día con cara larga dice, cómo puede ser que un hombre que no sea de la familia que no los conozcamos que pueda influir tanto en el ánimo de acá de la gente del pueblo y ahí se prometió ser cantor El da doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizá no volverán a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi miedo que al desvanecerse va dejando su visión ceniza en mi corazón Fue lustrabotas fue guarda de ómnibus vendía rifas por la calle vendía lo que hoy en día se llama choripán sándwiches de chorizo limpió salivaderas, retretes vagones del ferrocarril en Las Piedras la estación de Las Piedras trabajaban 50.000 lados pero no quedaba ninguno el máximo que estuvo creo que estuvo en el ferrocarril más o menos 15 días le tiró al capataz con un tarro porque limpiaba el coche pero le ponía voluntad para iniciar tuvo en diversos trabajos en muchos trabajos estaba unos días y después si pescaba una excusa cualquiera y dejaba él quería cantar él estaba siempre con lo mismo que él había nacido para cantar donde había un concurso de canto ahí se anotó él se anotó en un concurso de tango y yo lo iba a ver en luces de canelón chico un recreo que había en Las Piedras se anotó un día para un concurso y ganó él tenía 12 años y entonces yo lo iba porque él iba a actuar en el concurso eran 10 pesos de premio y lo ganó él luego del concurso Julio Sosa debuta como cantante profesional en la orquesta de Carlos Gilardoni un músico oriundo del pueblo vecino de La Paz Julio no tenía corbata entonces la orquesta si no tenía corbata no podía cantar entonces salió le dice mira conseguiste una corbata le dice si querés cantar conmigo esta noche entonces sacó el cinturón entró con la corbata pero era el cinturón que tenía que se lo había sacado y lo había puesto como corbata en Uruguay tuvo la posibilidad de cantar con orquestas como la de Hugo Di Carlos Hugo Di Carlos pianista que estaba buscando un cantor justamente él tenía conjunto típico en Montevideo con un cantor suave para temas melódicos y necesitaba un cantor recio entonces lo lo contrata a Julio Sosa los negros del competido los tres faroles están de fiesta están de fiesta para tocar el día de San Domingo y a Don Domingo todos lo quieren todos lo quieren homenajear llegó a grabar seis temas que los grabó justamente como para tener un pequeño currículum unos disquitos como para cruzar el charco y lanzarse que era el sueño de él durante muchos años lanzarse a Buenos Aires con la vida trunca por la angustia cruel de amar un fantasma que nunca será un grupo de amigos en el bar El Continuado con su amigo de toda la vida que fue Cacho Maggiolo propiciaron una rifa juntaron unos pesos como para lanzarlo o sea como para darle el empujón en el vapor de la carrera en esa época y así consiguió con los amigos con buena voluntad pasajes de ida solo o sea de ida a Montevideo a Buenos Aires solamente sin hablar del regreso bueno lo fuimos a despedir una noche al barco y él nos cantó dos canciones de arriba del barco estuvo éramos como 30 como 30 muchachos y nos cantó dos canciones y después tirando fósforo así prendiendo fósforo y eso hasta que el barco se perdió de vista él llegó a la Argentina y hasta la realidad con cuatro pesos oro a la Argentina le habían dado la recomendación a un amigo para que lo tuviera en su casa unos días hasta que él se pudiera ubicar y dice él le dijo al taximetrista que si no se animaba a llevarlo pero que él no tenía plata que tenía que esperar porque tenía que pedirle al amigo para pagarle el viaje el taximetrista lo miró y subió al auto y le iba contando que venía a probar suerte entonces que el taximetrista lo miraba cuando llegó dice bueno espéreme dice que voy a voy a pedirle plata a mi amigo para pagarle con todo cuanto era y miró el reloj y subió cuando bajó con la plata el taximetrista se había ido y él siempre en todos los reportajes todos los reportajes él pedía que en esa fecha un taximetrista que llevó un muchacho que fueron hablando lo que fueron hablando en el camino quería conocerlo quería retribuirle y agradecerle lo que él había hecho él siempre decía habrá pensado pobre diablo ese no tiene un peso y viene a cantar a la argentina y nunca se presentó y en todos los reportajes lo llamaba quería conocerlo en los próximos bloques la historia completa de Julio Sosa el varón del tango fue el artista más importante que el tango tuvo en su momento en un momento muy malo para poder defenderlo su debut en Buenos Aires y ahí entonces lo prueban a Julio Armando Pontier su operación muchos médicos le decían que no cantara más porque su garganta no daba para más sus presentaciones en la televisión me tiró un poquito y yo que soy chicato pensarte al oscuro y la llevé al bulín su especial carisma era una atracción total que tenía con él suena y la llevé al bulín